buenos días saludos a todos desde montevideo uruguay me encuentro en la terminal tres cruces y hoy tenemos un viaje largo me voy de nuevo a durazno me han escrito muchos uruguayos porque dice que les da nostalgia ver a durazno desde tan lejos me refiero los uruguayos que están por todas partes del mundo así que hoy también les va este vídeo dedicado para ustedes y un saludo también grandote ahora voy a hacer el check-in del pasaje no sé ni qué empresa es esto sigue con un pancito tengo tremenda hambre buen provecho barriga llena corazón contento estoy en el ómnibus tremendo viaje sido bueno nos vamos buen día durazno ya estamos acá en la terminal recién llevo voy a buscar a ver quién es el que me tiene que recoger acá para ir a nuestro show recién hablé con la persona que me va a atender que se va a encargar de mí en este en este evento encargar de mi entre comillas y bueno me dice que la plaza queda cerquita de acá que puedo ir perfectamente caminando así que voy a ir en la guita de san fernando un ratico a pie y otro caminando ya lo he dicho muchas veces es la quinta vez que vengo a durazno lo que he dicho muchas veces es que me encanta durazno cada vez que vengo descubro algo diferente la gente es muy linda la gente es maravillosa siempre me han recibido muy bien acá y creo que creo que durazno tiene tiene su magia por estos días ha hecho frío calor frío calor este fin de semana ha hecho bastante frío y hoy hoy salió el solecito pero igual hay frío y no no me traje un abrigo más grueso y tengo frío quizás ahorita haciendo el show entre en calorcito estamos listo vamos a caminar un poquitico me pasaron la ubicación y la placita está en la calle manuel oribe acá es la calle es caminando como tres minutos me estoy orinando espero que haya algún baño por ahí para para poder orinar cuando yo veía a uruguay yo veía que la gente cuando los días estaban así de sol decían que es que es lindo y es que en uruguay cuando sale el sol la gente lo disfruta mucho el uruguayo cuando el día está así sale decía que es el día hay solecito y yo como vengo de un país tropical o sea cuba siempre hay sol hay un eterno verano o la mayor o sea o hay o hay más sol el mayor tiempo en durante todo el año sol calor para nosotros era normal sin embargo ahora voy entendiendo por qué los uruguayos dicen eso uruguay es un país súper frío de hecho hace hace poco subí un tiktok o sea hice un videito para tiktok de medio chistoso medio chistoso y a la gente le ha gustado porque dije algo referente al frío y frío cuba que es un eterno verano y uruguay que es un eterno invierno y ya me está pasando igual que los uruguayos cuando sale el sol lo disfruto y eso también le pasa a otros inmigrantes que hay acá venezolanos también personas que están acostumbrados al sol al calor que veo un poco más en en centroamérica los días que hay solecito así te recuerdas a tu país porque son días que que te sientes así como en tu casa porque el clima está así favorable te han deseado tomarte alguna cervecita y bueno no hoy no estaba para cerveza hoy estaba para hacer show y bueno no sé quizás después los invita a una cerveza miren me encontré estas ovejitas son de de cemento y es que acá hay un mercado de carne no me gusta mucho la idea pero bueno se las quise enseñar salte para para la acera donde está más más calentito donde hay más sol o sea donde hizo por la en la acera de enfrente hay sombra acá a la acera le dicen vereda y lo que nosotros llamamos el con el content que es la esquinita de la vereda la esquina de la acera acá le dice le dicen cordón durazno es un lugar muy tranquilo miren aquí hay familia que están comiendo pero fíjense que para acá no hay nadie parece un lugar como detenido en el tiempo a mí me encanta durazno nunca me me canso de decirlo bueno ya nos estamos acercando a la placita y es una reinauguración y el payaso pavilo está por acá me parecen que es acá miren que bonito está todo pintadito todo blanquito hay juegos para los chicos si es acá así que llegamos hoy tenemos día de show hicimos un espectáculo súper bonito la plaza llena de gente no sé si les pueda poner el público porque la mayoría son de niños y a veces youtube se pone un poco medio que medio que se complica cuando hay cuando hay niños en el video ahora están tratando de salir acá y me estoy escondiendo para que no saque ningún niño ¿cómo está todo bien? no, no puede salir, no puede salir bueno gracias déjenme ver si logro hacer hola como están no pueden salir acá en el video no pueden salir me están aquí haciendo seña y adiós bueno chao fue lindo, fue lindo fue un espectáculo lindísimo gracias Durano muchas gracias de verdad a todas las personas que que me siguen a todos los uruguayos que me siguen en cualquier parte del mundo que estén y el que no ha visitado Durano que estén en el Uruguay venga y visite Durano Uruguay es un lugar lindísimo fue la remodelación de la plaza muchas gracias miren que bonito esto ahorita estaba repleto de de gente de niños un lugar súper bonito en cuanto baja la temperatura ya se van toda la gente de la calle miren eso ahorita que estaba lleno ya estaba vacío y bajó la temperatura ahora mismo no sé cuánto puede haber de temperatura pero te vas a encontrar menos personas en la calle el espectáculo fue lindo la pasé bien siempre siempre que vengo a Durano la paso bien la gente de acá de Durano es diferente o sea hablando de Uruguay cuando vienes a Durano te das cuenta que el trato es totalmente diferente no sé si es que porque son personas del interior no sé es como que te tratan con un poco más de más de amor una vez yo estuve hablando con unas personas que son de acá del Uruguay y entonces dicen que la gente de Montevideo como que tienen otra dinámica otra otro tiempo no sé porque creo que la educación seas de donde seas debe ser educado y bueno me dijeron como que eran diferentes y que ya está la gente se acostumbraron a eso igual pasaba en Cuba cuando ibas a La Habana la gente de La Habana tiene un ritmo diferente y el trato era diferente totalmente la gente del interior la gente del interior del campo eran son eran no son son más cálidas por decirlo de de alguna manera bueno aquí estamos traté de regresarme para la terminal por otra calle y mostrárselas a ustedes este video es especial especial para la gente de Durango que ya no están en la ciudad de Durango y puedan disfrutar de de donde nacieron donde crecieron de donde vivieron y bueno también para las personas que no han venido a Durango puedan puedan conocer ven que hay muy poca gente en la calle y como hay frío como bajó la temperatura menos personas te vas a encontrar en la calle miren el perrito está molesto el perrito bueno ahora para irme para irme aquí no sé cómo es igual voy a seguir caminando hasta allá bueno señoras y señores estuve una semana estuve una semana que no hice publicaciones porque me he mudado me mudé ahora vivo en una casa diferente en otra casa ha sido una semana bien complicada tenemos tenemos sorpresas para los eventos para las fiestas ya próximamente lo van a ver en las redes sociales aún no he querido no he querido dar ninguna pista pero bueno ya se van a enterar aquí yo vine creo que por aquí hay un tata me parece un mercado si mal no recuerdo es que todos los edificios aquí esto se parece miren que bonito tremendo frío 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 cementerio de heladeras hay heladeras hay lavadoras lavarropas acá le dicen lavarropas nosotros los cubanos le decimos lavadoras quiero ver a Durano las personas que estén viendo este video que sean de Durano los directivos quiero venir a un teatro muy lindo que hay aquí en Durano que me encanta quiero decir un show ahí bien bonito vamos a preparar un show ahí con otra otra dinámica para creo que creo que es por acá bueno por ahí voy a dar la vuelta hoy con otra dinámica para para la gente de Durano y también para mí porque tengo mucho deseo de trabajar en un teatro hace tiempo hace años no piso un teatro y quiero quiero hacer un lindo show voy a retomar algunos números de circo que hace hace tiempo no lo hago el espectáculo que yo hago se adapta bastante bien a cualquier espacio pero creo que si le incorporo unos numeritos de circo de payaso de circo creo que el espectáculo va a quedar mejor Eusebio Píriz y Dr. Gustavo Gallinal miren las calles saludos bueno por aquí llego a la a la terminal a mí me encantan las casas así de ladrillo ladrillo rojo me encanta y ya la terminal terminal de ómnibus rodó ese es el nombre de la terminal pues aquí comienzan las aventuras la mayoría de las veces que he venido siempre comienzan las aventuras aquí en la terminal de ómnibus por aquí no se debe cruzar pero ya crucé es bien peligroso porque hay una rotonda acá y no está bien cruzado por acá se debe cruzar por la cebra y no crucé por la cebra mal la terminal acá no es tan grande es chica les voy a mostrar para que vean son terminales pequeñitas o sea igual son grandes pero comparada con otros tipos de terminales son gracias son más grandes o sea esta es más pequeña hay muchos negocios acá o algunos negocios acá y esas son las ventanillas de las diferentes empresas durazno aquí en este lugar se estacionan los ómnibus cuando vienen mira el señor agarrando solecito por allá hoy no me traje lámpara me voy a ir a un refrigerio para determinar a unos unos cangrejitos croissanes chiquititos con jamón y queso buen provecho aprovechar suscríbanse dejen su like dejen su comentario yo sé que no sé hablar con la boca llena pero yo sé que usted me lo perdona yo vine a la inauguración de un parque de agua acá y ahora cuando llegué a la actividad uno de los niños me reconoció me dijo no no me dijo para vivir me dijo vos haces videos de youtube te conocí ¿cuál es tu nombre? le dije no para vivir no sé si lo dije antes youtube cuando sale el niño en el contenido como que me lo censuro un poco y como mi contenido es relacionado con los niños así que ahora me voy a decir no lo saco dije no lo saco hice un canal adicional que se llama Pabilo Kids pero es una locura casi no tengo tiempo para atender este canal imagínate tus dos canales búsquenlo lo vas a encontrar Pabilo Kids es más en la descripción de este video se los voy a dejar tengo dos videitos nada más ese va a ser solamente para niños contenido para niños bueno desde el cartel eso con piedras durando me voy a despedir gracias porque hasta el final hasta el final del video gracias a Durano una vez más por abrirme tus puertas gracias a Uruguay y gracias a ustedes gracias también a todos los suscriptores nuevos que están llegando a mi canal un abrazo nos vemos en tu fiesta 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 Gracias.